Esa canción que para ti estoy cantando Estoy seguro que la estarás escuchando Y quiero que sepas que esta será la última vez que te lo pido Regresa conmigo Porque creo que no tiene sentido seguir insistiendo Y no tiene caso estarme humillando Y aunque no lo creas en ninguna canción Volverás a oír que vuelvas conmigo Escúchala y dime que sí o dime que no Pero por favor Decídete Porque ya me voy Y cansado está este corazón El último luego que escuchas de mí No lo vuelves a oír En ninguna canción Porque creo que no tiene sentido Seguir insistiendo Y no tiene caso Estarme humillando Y aunque no lo creas en ninguna canción Volverás a oír Que vuelvas conmigo Escúchala Escúchala Y dime que sí o dime que no Pero por favor Pero por favor Decídete Porque ya me voy Y cansado está este corazón El último luego que escuchas de mí No lo vuelves a oír En ninguna canción No lo vuelves a oír Gracias por ver el video.